Es necesario un apoyo amplio a la reforma tributaria, sobre todo que es una reforma tributaria muy dirigida a la población en su conjunto, porque es de esa gente recaudar recursos de sectores de altos ingresos para poder destinarlos a los programas sociales del gobierno. Entonces esperamos que haya un apoyo amplio, tanto del Congreso como de la ciudadanía. Uno de los grandes cuentazos que le oía al ministro de Hacienda ahora con la reforma tributaria puede decir que todo aquel que ganara 10 millones de pesos, o tuviera ingresos por 10 millones de pesos, hacía parte del 10% más rico de Colombia. El sofismo perfecto. Una frase cierta y una conclusión falsa. Yo entonces le contesté diciendo que sí, y que todo aquel que gane más de un salario mínimo hace parte del 40% más rico de Colombia. Cosa es cierta, pero que por supuesto es un absurdo. Y todo eso lo plantearon así para justificar clavarse a la clase media colombiana con la reforma tributaria, presentándolos como si fueran magnates, cuando no lo son. Pues claro, hay gente más pobre que la gente de la clase media, pero eso no quiere decir que sea sobre quienes deban caer las mayores cargas tributarias. No, aquí hay grandes poderes económicos, transnacionales incluso, que no están siendo tocados con la reforma tributaria como la de Vivera. Y entonces caer sobre los sueldos, los ingresos, las ventas, las pensiones de la clase media colombiana nos parece que es una política muy equivocada y en nada de signo democrático. Y sacarle la plata del bolsillo a la clase media como sacársela a los sectores populares, que también se la sacan con la reforma, tiene otra consecuencia negativa. Es que si la gente, la mayoría de los colombianos no tienen dinero en sus bolsillos con que gastar, con que comprar más cosas, pues eso desestimula la economía nacional, porque entonces quienes tienen para vender no tienen compra.